Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 10 de abril y el viernes día 14 y comenzamos con el lunes día 10 que se celebraba el día mundial de la homeopatía una terapia alternativa que mucha población la utiliza a día de hoy con motivo de este día salíamos a la calle para preguntarle a los moganeros si consumen algún medicamento de homeopatía y también qué piensan sobre esta terapia yo todo lo que sea natural prefiero eso que no la que mandan los médicos que no sinceramente no hacen nada yo tengo fibromialgia y con las pastillas que me da la médica no me vale para nada y estoy tomando pastillas naturales y casi me hacen más que lo que me manda la médica llevo menos de un año pero ya me hizo efecto cuando llevaba a tres con la medicación de los médicos porque son cosas naturales y donde esté todo lo natural bienvenido sea para el cuerpo a ver yo creo que funciona siempre y cuando se utilice en el momento adecuado hay patologías que no van con homeopatía sino con medicina pero yo creo que sí puede funcionar soy mucho de infusiones de cosas naturales si lo prefiero antes que los químicos pero bueno hay veces que no hay remedio y hay que usar los químicos no queda otro si yo sí que lo me pedía si es verdad que no uso homeopatía al cien por cien pero sí siempre productos naturales siempre 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 que tengo oportunidad no es igual tomarte un antibiótico que sea homeopático a tomarte algo que sea en el centro de salud por ejemplo pero si siempre en todo natural de hecho tomó gaba tritófano cromo y veo la diferencia de una cosa a otra aunque eso no es nada me aportó es simplemente natural yo ahora mismo no soy partidario de eso la medicina natural dice que es buena pero para mí no es normal un médico te manda una medicina y yo creo creo para mí que te hace más que la medicina natural tú sabes lo que es la hielba risco la hielba risco para la atención es muy buena alguna cosita sí pero el 90 por ciento no no me simpatiza mucho pero lo que es el barrisco la manzanilla la hielba risco una cosa buena para atención y la gente a lo mejor no la conoce pero ahora mismo con la hielba risco funciona uno bien pues opino bien porque a ellos la ha usado y la verdad que bien yo no tengo nada que decir contra más bien para tomar tanto medicamentos de químicos y tal pues yo lo lo he hecho para no sé para relajarme incluso no sé no hay ya la hay hasta el jengibre ese que también usan ahora que está estupendo también la verdad que yo he usado mucho mucho y a mí me ha ido bien para no tomar tanto antidepresivos ni nada de eso te tomo una hierbita de ese y te va bien el próximo jueves día 27 de abril se llevarán a cabo las segundas jornadas de educación de bogán en el centro cultural el mocan que tendrán como ponente a pedro garcía aguado experto en violencia filio parental y también en la prevención de consumo de drogas la concejalía de educación del ayuntamiento de mogán organiza por segundo año consecutivo las denominadas jornadas de educación dirigidas a la comunidad educativa se celebrarán el jueves 27 de abril con el ponente pedro garcía aguado experto en violencia filio parental técnico en prevención de consumo de drogas y conferencia ante el centro cultural el mocan acoge esta actividad en el que se abordarán temas educativos que repercuten en todas aquellas personas que de una forma u otra intervienen en la educación de los menores ya sean padres madres profesorados profesionales de diferentes ámbitos e incluso los propios estudiantes bajo el título el reto de educar hoy pedro garcía aguado ofrecerá durante la sesión que se desarrollará de 5 a 7 de la tarde herramientas y conocimientos que contribuyen a un equilibrio a la hora de establecer normas y límites para lograr una relación de confianza con los menores y una convivencia sana la segunda jornada de educación se celebrarán el jueves 27 de abril en el centro cultural el mocan situado en la plaza sarmiento y coto del casco histórico de 5 de la tarde a 7 de la tarde para asistir es necesario reservar entradas completamente gratuitas en agenda mocan punto es para más información es posible llamar al teléfono 928 15 88 00 marcando las extensiones 51 37 51 39 51 53 o 51 54 el lunes también conocíamos la noticia de que la deportista ann house se unirá a la anti chale mogán gran canaria 2023 esta deportista se encuentra actualmente en el número 5 del ranking mundial nueva triatleta confirmada anne hao se une a la anti chale mogán gran canaria para firmar por una edición histórica en gran canaria la triatleta alemana número 5 del mundo será parte de una épica línea de salida a la que llega tras un gran comienzo de temporada en lanzarote para seguir poniendo a prueba sus rivales en las islas la estrella de triatlón femenino se ha declarado muy contenta de estar en la línea de salida de la chale mogán gran canaria el próximo 22 de abril porque como ha afirmado le encanta correr en las duras islas canarias anne es una triatleta excepcional que acumula en sus palmares títulos recientes como el de campeona de iron man lanzarote 70.3 2023 campeona del mundo de iron man el 2019 campeona de challenge root 2021 y 2022 tercera del mundo en iron man 2018 y 2022 tercera en el campeonato del mundo iron man 70.3 en 2018 olímpica en londres 2012 y río 2016 además de triatleta del año 2012 13 19 y 21 entre otros muchos éxitos anne nació en bayreuth en 1983 y a sus 40 años se ha convertido en una de las estrellas más sólidas de triatlón femenino ha ido superando todas las metas de este deporte una a una y campeona desde niña y con una fuerza mental que es una de sus muchas virtudes son varias las curiosidades de anne que ya con cinco años se inició en el deporte haciendo sus primeros juegos en tenis también practicó judo esquí voleibol badminton y llegó a ser incluso campeona del mundo de indiaca aprendió a nadar con 20 años y ya desde 2007 empezaba a hacerse un nombre en el mundo de los triatlones desde 2007 a 2010 la deportista alemana participó en 19 competiciones de la itú y 14 de las veces quedó entre los 10 primeros puestos se inició en la distancia corta cumpliendo su sueño olímpico en londres 2012 no es raro que adore las canarias ya que su primer título en su salto a la medida de distancia lo logró en el iron man 70.3 en lanzarote en 2019 bate récord del iron man de copenague con 8 horas 31 minutos y 32 segundos la primera recompensa de un gran año donde se coronó campeona del mundo en iron man y pasamos al martes cuando conocíamos la noticia de que la justicia denegaba a mogán la suspensión cautelar de los fondos fedecán 2023-2027 sin embargo el ayuntamiento de mogán ha comunicado que el proceso judicial seguirá adelante el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de las palmas de gran canaria ha desestimado la petición del ayuntamiento de mogán de que se suspenda de forma cautelar el programa insular de desarrollo socioeconómico de gran canaria para su presentación al fondo de desarrollo de canarias fedecán en el periodo 2023-2027 o de manera subsidiaria que se le incluya en dicha programación el titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de las palmas de gran canaria ángel teba garcía asegura en su fallo que partiendo de la naturaleza jurídica de las órdenes como actos administrativos no se observa la relación de instrumentalidad entre el acto impugnado y la orden del 17 de enero de 2023 que se limita a convocar para el periodo 2023-2027 el procedimiento de presentación de programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco del fondo de desarrollo de canarias fedecán sostiene que la ponderación de intereses se decanta hacia el interés general representado por el acceso de los fondos contemplados en el orden del 17 de enero de 2023 por parte de los cabildos de gran canaria el hierro y fuerteventura y las universidades públicas de canaria no siendo ni sensato ni responsable paralizar una dotación que alcanza un total de 476 millones 786 mil 534 euros lo que implicaría que se detuvieran durante largo tiempo la ejecución de numerosos proyectos que redundan en favor de la población canaria recalca y máxime cuando como añade no se observa la existencia de un peligro por la mora procesal que deba ser evitado mediante la estimación de la solicitud de la medida cautelar por parte del ayuntamiento de mogán bueno lo que ha habido ha habido una petición en este caso de por parte de la alcaldesa de mogán de una medida cautelar y es oiga suspenda porque me va a generar un daño yo creo que esa solicitud de medida cautelar es razonable porque el daño que se ocasiona es muy superior el parar los fondos del fedecán afectaría mucho yo lo que creo que debe haber un compromiso primero de quienes han propiciado un reparto injusto excluyendo a municipios y a población de gran canaria por motivos políticos y lo que debe haber es un compromiso que oiga si al final se determina que está mal que hay una compensación porque lo que creemos es que esa falta de diálogo esa esa utilización de las instituciones para castigar políticamente a los municipios que no son de tu color pues al final genera problemas a los ciudadanos que no tienen culpa de nada no no he podido hablarlo pero bueno imagino que lo que se ha pedido se ha pedido una medida cautelar que ha sido rechazada continuará y continuará el proceso básicamente pues para que el juez entre en el fondo del asunto y determine si ha habido en este caso pues una marginación en el reparto de unos fondos de un programa nuevo al que no se puede excluir a población el martes 11 de abril arrancaba la campaña del irpf 2022 2023 en torno a 21 millones de españoles tendrán que saldar cuentas con hacienda este año llega el momento de saldar cuentas con hacienda para 21 millones de contribuyentes en españa la campaña de la renta arranca oficialmente hoy este martes 11 de abril se abre el plazo para presentar la declaración del irpf 2022 2023 por internet a través de la plataforma renta web de la agencia tributaria es el pistoletazo de salida de la campaña que como todos los años presenta algunas novedades con respecto a la anterior también existe la opción de confeccionar el modelo 100 de forma telefónica o presencial en una de las oficinas de hacienda pero habrá que esperar unas semanas para utilizar estos canales el servicio telemático el más usado por más del 90% de los contribuyentes es también el primero en estar disponible a partir de este martes 11 de abril los contribuyentes que opten por este canal pueden solicitar el borrador y confeccionar la declaración a través del sitio web o la aplicación para móvil de la agencia tributaria a partir del 3 de mayo se podrá solicitar una nueva cita previa para confeccionar y presentar la declaración de manera telefónica este se podrá pedir por internet en los números 915 35 73 26 y 901 12 12 24 que además es un servicio automático las 24 horas o de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde en el 915 53 00 71 y 901 22 33 44 dos días después el 5 de mayo empezará a prestarse el servicio el día 25 arranca el plazo para pedir atención presencial en una de las oficinas del organismo que comenzará a darse el 1 de junio también en este caso se podrá solicitar por internet o por teléfono el día 29 finaliza la posibilidad de solicitar cita previa tanto telefónica como presencial con independencia del canal elegido la campaña termina para todos el 30 de junio sin embargo si el resultado es a ingresar hay que tener en cuenta que el plazo límite para domiciliar el pago es tres días antes el 27 de junio cabe destacar que aquellos que presenten la declaración de la renta fuera de plazo sufrirán multas que variarán según el retraso en cuanto a las novedades de este año se reduce de 2.000 a 1.500 euros la cantidad que el contribuyente puede reducir de planes de pensiones privado por el contrario se ha ampliado hasta 8.500 la reducción que se aplica en caso de que el contribuyente tenga un plan de pensiones de empresa un vehículo de ahorro a largo plazo por el que ha apostado el gobierno para asegurar la viabilidad del sistema de pensiones a largo plazo por último las mujeres con hijos menores de tres años que no estén trabajando podrán acceder a la ayuda por maternidad de 100 euros al mes antes reservadas a las ocupadas el miércoles la plaza pérez galdós dar guineguín acogía la presentación de la nueva edición de mogán joven 2023 que este año tendrá lugar entre el día 24 de abril y el 7 de mayo en esta nueva edición contaremos con talleres formativos con también la mogán ya un fest y con un concierto con mala rodríguez y lenny rodríguez el municipio de mogán se convertirá del 24 de abril al 7 de mayo en el punto de encuentro de los jóvenes de la isla con la celebración de la quinta edición del mogán joven programa de actividades formativas y lúdicas gratuitas que organiza el ayuntamiento de mogán con la colaboración de la consejería de educación y juventud del cabildo de gran canaria la alcaldesa de mogán onalia bueno el concejal de juventud luis becerra y la consejera de educación y juventud del cabildo de gran canaria olaya morán han dado a conocer este miércoles la programación que tiene por objetivo trabajar aspectos como la integración social y la prevención del suicidio de jóvenes con charlas y acciones formativas pero también dar acceso a los menores a nuevas tecnologías y a diversas actividades culturales y de ocio responsables y totalmente gratuita del 24 al 28 de abril se impartirá el curso iniciación de dj y el de cocina de supervivencia también del 2 al 5 de mayo tendrá lugar el de radio y técnicas de locución todos se desarrollarán en el centro joven la chirina en argineguín de 4 y media de la tarde a 8 y media de la tarde cada edición de mogán joven trata de poner el foco en un tema sobre el que se trabaja y sensibiliza este año se tratará la prevención del suicidio un problema de salud mundial que es la primera causa de muerte externa entre jóvenes y adolescentes duplicando incluso la mortalidad por accidente de tráfico se celebran charlas de prevención para el alumnado del iesar guineguín seo mogán y seo motor grande y también tendrá lugar una charla abierta al público general el miércoles 26 de abril en el centro cultural el mocán para asistir es necesario reservar plaza de forma gratuita a partir del 19 de abril en agenda mogán punto es al frente de estas estará pedro martín barrajón docente internacional de psicología y director de la red nacional de psicólogos para la prevención del suicidio junto a él lola ortiz estudiante de psicología y reconocida influencer el sábado 29 de abril a las 9 y media de la noche será el turno del concierto mogán joven 2023 que contará con la mala rodríguez una de las artistas del género urbano más reconocida de nuestro país y lenny rodríguez reina del afrofit fusionado con ritmos caribeños el domingo 30 de abril tendrá lugar a las 9 de la noche la pasarera joven con la participación de los diseñadores del municipio patricia caro adai batista yanira macías y el alumnado de las clases de confección y diseño de la universidad popular de mogán ambas actividades se celebrarán en la plaza negra de argineguín del 5 al 7 de mayo la plaza pérez galdós en argineguín se convertirá en un gran parque lúdico y cultural acogiendo el quinto mogán ya un fest y la feria del libro de mogán 2023 mogán ya un fest tendrá su festival manga con más de 50 puestos de creadores y merchandising competiciones zonas de cosplay cursos de dibujos e ilustración charlas con dibujantes etcétera en la plaza se ubicará esos días la zona gamer más grande de la isla con aproximadamente 160 dispositivos de juego disponible entre estos playstation 5 playstation 4 y xbox contando además con un área de esport otra de juegos retro y arcade y una de realidad virtual también habrá talleres de drones de robots terrestres de capacitación informática y de reciclaje informático por otro lado se celebrarán actividades de iniciación y torneos yugio de pokemon magic y digimon así como concurso de kpop y cosplay próximamente se informará cómo realizar la inscripción para aquellas personas interesadas en participar también habrá clases magistrales de baile moderno con la coreógrafa bailarina y escritora yurena molina y la también bailarina mary sosa además habrá un encuentro y firma de libros con la youtuber indie en el marco de la feria del libro mogan 2023 tendrán presencia varias librerías de la isla y se llevarán a cabo presentaciones de libros juveniles de autores canarios pues un proyecto súper ambicioso bastante extenso con muchísimas actividades en diferentes ámbitos hay actividades de ocio saludable ocio alternativo además de muchísimos talleres formativos hay cursos de dj de cocina de supervivencia hay talleres masterclass de baile tendremos también diferentes eventos ya de cara al público como puede ser la pasarela de moda joven conciertos aparte de toda la zona john fest en ese quinto festival john fest y la zona gamer donde podrán aprovechar y disfrutar de más de 160 dispositivos de videojuegos además de equipos informáticos robótica robot terrestre hasta un pasaje el terror podrán disfrutar de realidad virtual y todo esto sin olvidarnos también de siempre cómo abarcar esa problemática social diferentes ediciones hemos abarcado problemáticas como el bullying el otro el consumo de alcohol hemos también visibilizado hemos actuado en contra de la lg tv fobia y en este caso vamos a afrontar una problemática social que tenemos ahora entre los jóvenes que es el suicidio el experto en suicidio y psicólogo pedro martín dará unas charlas en los diferentes institutos tanto al guineís motor grande como el show de mogán además de dar una charla abierta ya en el centro sociocultural el mokán durante durante el 26 de abril por la tarde esa charla concretamente que es abierta todos aquellos que quieran realizarla pues tendrán que reservar su su plaza en agenda mogán punto es un proyecto súper importante además después de todo lo que hemos vivido con la pandemia este tipo de eventos para la gente joven especialmente para la gente joven de toda la isla va a tener muy buena acogida seguro como la ha tenido otros años y yo les invito a participar porque es un es un evento que lo decíamos antes no los jóvenes vienen participan pero no vienen solo a ver y a divertirse son los propios jóvenes los del municipio los que organizan coordinan se encarga de montar se encargan de hacer las propuestas de lo que quieren que se haga lo que no participan de primera mano yo creo que eso es lo más importante de todo y lo más bonito de este proyecto es imposible que no haya una actividad que no te guste porque hay para todos los públicos para todo el mundo para familias para padres para gente joven para niños va a haber de todo ya te digo estoy segurísima de que van a venir de toda la isla a disfrutar de estos días porque además también con el bono guagua joven que es gratis pues lo tienen vamos no hay excusa para no venir levántense del sillón y venganse a mogán pasárselo bien hasta el próximo día 18 de mayo podrás solicitar tu voto por correo para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo nosotros el miércoles les explicamos a través de un vídeo cómo es el proceso para solicitar el voto por correo quiero cumplir con mi obligación ciudadana de votar el 28 de mayo pero voy a estar fuera de casa qué puedo hacer si te encuentras en esta situación existe la posibilidad de votar por correo te explico en tres sencillos pasos que debes hacer primer paso solicitar el voto el trámite puede realizarse en las oficinas de correos presencialmente o de forma telemática en la web de correo que debo tener en cuenta llevar el dni y la solicitud cumplimentada en cuanto a fechas el plazo de tramitación comienza el 4 de abril y finaliza el 18 de mayo segundo paso recibe la documentación en tu domicilio entre el 8 y el 21 de mayo llegará la documentación a través de correo certificado tercer y último paso vota en correo para finalizar el proceso deposita en correos tu voto junto al certificado censal y el modelo de sobre oficial recuerda que el voto por correo es gratuito una turista de 62 años de origen sueco fallecía en la tarde del martes por una parada cardiorespiratoria mientras se encontraba caminando por la montaña de la cruz en la localidad de mogán pueblo nosotros les contábamos la noticia este pasado miércoles una senderista de 62 años y origen sueco ha fallecido este martes tras sufrir una parada cardiorespiratoria mientras realizaba una ruta en la zona entre beneguera y mogán la conocida como fortaleza o montaña de la cruz según ha informado el centro coordinador de emergencias 112 del gobierno canario a las 14 46 el 112 recibió la alerta en la que se comunicaba que la senderista precisaba asistencia sanitaria en la zona mencionada anteriormente por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesario efectivos de protección civil y bomberos prestaron la primera atención a la afectada y rescatadores del helicóptero del GES junto a protección civil y bomberos procedieron al rescate de la senderista que había sufrido una parada cardiorespiratoria y la evacuaron en la aeronave hasta la helisuperficie del hospital universitario doctor negrín de gran canaria mientras le practicaban maniobras de reanimación ya en tierra personal del servicio de urgencias canarios continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante el traslado de la afectada hasta la instalación hospitalaria donde se confirmó su fallecimiento el jueves les informamos de que el cabildo de gran canaria abría dos expedientes por daños a dos yacimientos en beneguera y es que en los últimos meses se han estado produciendo obras en el barranco de beneguera concretamente en la zona más cercana a la parte costera el cabildo de gran canaria abrió dos expedientes por la ejecución de unas obras sin autorización en el barranco de beneguera y que están provocando graves daños a los elementos patrimoniales de la zona arqueológica de la cañada de la mar y en el yacimiento playa de beneguera fortaleza el acta elaborada por el servicio de patrimonio histórico de la consejería de presidencia que tutela teodoro sosa se notificó a la promotora de los trabajos costa canaria beneguera s a para que se suspenda de inmediata las intervenciones así como a la entidad propietaria del vic afectado con el objeto de que elabore un proyecto de intervención en la visita de inspección a ambos enclaves se comprobó que las intervenciones acometidas han generado daños irreversibles muy graves sobre este espacio arqueológico que mantenía un grado importante de integridad de hecho el informe incide en que las obras supusieron la destrucción de casi cuatro estructuras de piedra seca y al mismo tiempo dejaron los restos que se conservaron y que podrían contribuir a la pérdida definitiva de estos bienes del patrimonio cultural de canarias además el documento señala que se desconoce si desaparecieron otros elementos muebles e inmuebles que definen la identidad de este bien por otro lado en la inspección desarrollada en el yacimiento arqueológico playa de beneguera fortaleza se constató que las actuaciones no implicaron la alteración de elementos arqueológicos muebles e inmuebles no obstante los expertos subrayan que este yacimiento se recoge en el plan insular de ordenación de gran canaria y que en el artículo 229 de sus normas generales y específicas se establece que cualquier obra en este tipo de espacios debe contar con la autorización de la administración competente así como un estudio de impacto arqueológico del mismo con esos argumentos el cabildo de gran canaria trasladó el acta a la fiscalía de medio ambiente así como abnum y la notificó a la promotora del proyecto además informaron a la dirección general de patrimonio del gobierno de canarias al servicio insular de medio ambiente y al ayuntamiento de mogán las obras de canalización del cauce público fueron solicitadas al consejo insular de aguas órgano que suspendió la autorización a mediados de febrero pasado al comprobar que se incumplía por parte de la empresa lo establecido en el proyecto paralelamente se iniciaron visitas de los agentes de medio ambiente lo que dio lugar a que se paralizaran las obras hasta que el pasado 11 de abril se verificó que los trabajos ejecutados modificaban sustancialmente al paraje natural en la mañana del jueves el ayuntamiento de mogán renovaba dos convenios de colaboración con el club deportivo femarguín y también con la anfichal en mogán gran canaria que la próxima semana celebrará una nueva edición la alcaldesa de mogán onalia bueno ha firmado esta mañana la renovación de los convenios que mantiene el ayuntamiento con el club deportivo femarguín y ocean wave sport marketing entidad organizadora del anfichal en mogán gran canaria reciben 18 mil y 40 mil euros que contribuyen al desarrollo de su actividad en el presente ejercicio ambos convenios son similares a los que el consistorio ha formalizado años anteriores con las mencionadas entidades para que puedan mantener y potenciar sus respectivas actividades el club deportivo femarguín representado en el acto de firma por su presidenta rosa sánchez miembros de la junta directiva y tres de sus jugadoras compita actualmente en segunda federación femenina categoría profesional de la real federación española de fútbol anfichal en mogán gran canaria representada hoy por su director jordi gonzález es la prueba de triatlón que reúne la isla al mayor número de profesionales de élite de esta disciplina deportiva ese día de hoy el único triatlón internacional de gran canaria y celebrará el próximo 22 de abril su octava edición con la presencia de 70 profesionales de élite entre los que se encuentran campeones europeos y del mundo así como triatletas olímpicos si son dos convenios de patrocinio tanto esta entidad deportiva del municipio que en este caso también pues fomenta el deporte la mujer en el deporte en un club que está a día de hoy en la categoría es el único club que está en una categoría de este tipo y por lo tanto pues está este patrocinio especial para para una vez más mostrar el apoyo de la administración a al club deportivo fermarín por la por su histórico y como no pues por la temporada vigente que están que están realizando el patrocinio directo al club deportivo fermarín ha sido de 18 mil euros de esta manera ellos tampoco pueden acogerse en este caso a la línea regular de subvenciones como si lo hacen otros clubes pero la especialidad de la competición profesional en la que participan pues es merecedora de que tengan esta subvención directa del mismo modo se firma nuevamente también el convenio con el promotor del anfichal en mogán gran canaria que se va a celebrar este próximo sábado día 22 los otros 40 mil euros para osan wey y por lo tanto pues nuevamente el ayuntamiento presta el apoyo para el desarrollo del que a día de hoy es el único triatlón internacional de nuestra isla de gran canaria y que bueno coloca mogán como destino idóneo en en el resto de europa para la práctica de esta disciplina y otras muchas al aire libre muy bien sinceramente ya desde que el año pasado se cambió la idea de que al ser el fermarín un equipo profesional casi se puede decir por todas las jugadoras que no profesional y por los desplazamientos que tenemos y el gasto que tenemos en el club presupuesto de casi 400 mil euros era necesario que el ayuntamiento nos tratara como como un club profesional casi y nos sacara la subvención normal esta subvención nominativa que tenemos con ellos nos da una ayuda importante y espero que siga así en el futuro y que si se puede ampliar por mucho mejor no por lo que estamos diciendo la competición cada vez más complicada cada vez pues el traer jugadoras profesional aquí va a costar más y bueno de momento con esto vamos vamos saliendo todo lo que se ayuda para organizar este tipo de eventos se recibe bien y es necesaria pero yo del ayuntamiento de mohan lo de que le recalcaría aparte la parte económica que siempre ya te digo que las cosas funcionen hay que pagar la factura el apoyo el apoyo de las personas que trabajan aquí no sería imposible desde el año 2016 que organizamos por primera vez el challenge mohan gran canaria en el municipio sería impensable haber llegado donde hemos llegado sin el apoyo humano no de la gente que trabaja en el ayuntamiento en porcentaje es como el 30 por ciento del presupuesto no es importante no es decir sin apoyo de este tipo de subvenciones tanto tanto el ayuntamiento como otras instituciones el ayuntamiento de mohan como otras instituciones pues sería imposible no porque ya te digo el tener una carrera de este tipo con todos los recursos que necesitamos a nivel de sobre todo de seguridad de promoción de atraer a los atletas que traemos no que nuevamente traemos a los mejores del mundo sin este tipo de ayuda económica ser imposible y precisamente hablándoles de la anfit challenge el jueves conocíamos los cortes de tráfico que se producirán el próximo sábado día 22 por la celebración de la prueba estos cortes serán desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde los cortes y restricciones se producirán entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde del sábado 22 de abril con motivo de la celebración de la prueba de triatlón anfichal en mohan gran canaria la carretera gran canaria 500 se encontrará cerrada al tráfico de vehículos entre la plazoleta del barranco de la verga zona anfidel mar punto kilométrico 30 más 700 y el barranco de taurito punto kilométrico 42 más 800 el ayuntamiento de mohan facilita mapas indicando los accesos a las localizaciones afectadas junto a las restricciones de tráfico para el sábado 22 de abril a continuación se detallan los accesos y restricciones de tráfico que afectarán a parte de la zona del litoral del municipio el acceso de vehículos anfidel mar y los caideros estará cerrado al ser la zona de transición de la prueba usando la bicicleta sólo se permitirá de manera restringida el acceso por motivo de seguridad los peatones deben desplazarse por la zona señalizada y además se instalará una parada provisional para el transporte público de viajeros en balito el acceso al complejo marina elite resort estará cerrado desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde salvo excepciones de urgencia y necesidad imperiosa el acceso a la zona de agua la perra en puerto rico el tráfico se encontrará restringido sólo se podrá hacer uso de los vehículos para causas justificadas recogida y dejada de clientes por parte de los servicios públicos de transporte en la zona baja de puerto rico para la que hay que cruzar la gran canaria 500 el acceso se encontrará restringido sólo se podrá hacer con el vehículo en aquellos casos que sea estrictamente necesario o imprescindibles el acceso y la salida hasta las 8 de la mañana de trabajadores y traslado al aeropuerto se realizarán bajo supervisión de la policía local se recomienda en la medida de lo posible estacionar en la parte alta de puerto rico calle tomás rocaboz y aledañas el acceso a la zona de amadores se hará por el interior de puerto rico desde la gran canaria 1 usando la avenida de la cornisa hasta la calle timanfalla calle tenerife y calle san borondón bajando por la calle ministra analín hasta la zona de estacionamientos existentes para salirse tendrá que circular por la calle montaña clara hasta la avenida de la cornisa e incorporándose a la gran canaria 1 en puerto rico a tauro el platero y playa del cura sólo se podrá acceder en caso de urgencia o necesidad sobrevenida por lo que los residentes de la zona se deben programar con antelación de acuerdo al corte de la vía las paradas provisionales del transporte público de viajero taxis cihuahua se ubicarán en la plazoleta de tauro el acceso y salida de taurito por la carretera gran canaria 500 estará cerrado y deberá usarse como vía alternativa la gran canaria 1 el acceso a la zona baja de taurito se podrá realizar con normalidad el acceso de vehículos a las playas de los frailes medio almud y tiritania estará cerrado entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde el ayuntamiento de mogán ruega a la ciudadanía disculpe las molestias que le pueda ocasionar las medidas adoptadas son las necesarias para que el anfichal en mogán gran canaria se celebre dentro de los parámetros de seguridad que un evento de estas características precisa para su correcto desarrollo en el municipio desde principio de abril se sacó una información previa para tener para tener prevenidos a los ciudadanos ya todos aquellos que les pueda afectar este corte es un corte que se va a realizar desde el tramo de la rotonda de anfidel mar hasta la rotonda de taurito es cierto que la rotonda de taurito queda totalmente liberada pero todos los vehículos no podrán pasar dirección taurito playa del cura se estima que el corte sea a las 6 horas de la mañana esto no quiere decir que que en algún con algunos servicios salidas aeropuertos o trabaja salida de trabajadores tengan posibilidad de salida y acceso a estos puntos hasta no hasta una hora pronunciar vale que se se les irá informando recuerden que es el sábado día 22 en jornada de mañana y hasta las 2 de la tarde toda la información relativa a la afección de tráfico debido a la celebración de la ficha de mogán canarias pueden revisarla o pueden acceder a ella a través de las diferentes redes sociales municipales a través de la página web o bien pues en los informativos de radio televisión mogán así como a través de la radio televisión y la free motion desafío la titánica ya ha abierto sus inscripciones para la edición del año que viene ese celebrará el próximo 16 de marzo del año 2024 y tendrá como novedad una prueba en los azulejos el reto ciclista se celebrará el 16 de marzo de 2024 y repite lugar de salida y meta en el puerto de mogán este año incluye una nueva modalidad más asequible llamada los azulejos la prueba ciclista más dura de canarias llega con novedades importantes en esta 29 edición además del ya conocido recorrido con culmen en la subida del valle de las lágrimas los participantes podrán optar por una ruta algo menos exigente los azulejos que así se llamará esta nueva modalidad concluirá en el tramo cronometrado 3 justo antes del temido valle con un total de 96 kilómetros y medio y 1940 metros de desnivel positivo los azulejos viene para dar cabida a aquellos que prefieren un reto de menor magnitud sin embargo la modalidad valley of tears continúa para aquellos valientes que se atreven con un desafío mayúsculo la prueba ciclista con un sello usi unión ciclista internacional volverá a congregar a corredores de todos los rincones del mundo el 16 de marzo de 2024 dispuestos a disfrutar de una jornada de ciclismo espectacular por los impresionantes parajes del suroeste de la isla de gran canaria la organización confía un año más en agotar las plazas por lo que recomienda inscribirse a la mayor brevedad el primer periodo de inscripción ya disponible cuenta con precio bonificado y permanecerá disponible hasta el 15 de julio de 2023 las inscripciones podrán realizarse a través de la web oficial www.desafiolatitanica.es el pasado viernes día 7 de abril se celebraba el día mundial de la salud sin embargo como estábamos en semana santa la celebración se aplazó a este mismo viernes en el centro para la autonomía personal de arguineguín donde los mayores pudieron disfrutar de diferentes actividades hoy que se celebra el día mundial de la salud es la tercera edición que en el centro de la autonomía personal la parte de salud como es la fisioterapeuta y la enfermera organizan actividades y siempre hacemos una caminata adaptada y además le damos unas pequeñas nociones y charlas distintos temas este año hemos tratado el tema del cuidarse con el calor y la importancia de echarse crema beber mucha agua y siempre el tema de tener una vida activa adaptada a la circunstancia en la que estamos y ahora estamos aquí fuera del centro de día por realizando actividad por el día mundial de la salud hoy que se celebra el día mundial de la salud es la tercera edición que en el centro de la autonomía personal la parte de salud como es la fisioterapeuta y la enfermera organizan actividades y siempre hacemos una caminata adaptada y además le damos unas pequeñas nociones y charlas distintos temas este año hemos tratado el tema del cuidarse con el calor y la importancia de echarse crema beber mucha agua y siempre el tema de tener una vida activa adaptada a la circunstancia en la que estamos y ahora estamos aquí fuera del centro de día por realizando actividad por el día mundial de la salud regresa el programa educar en familia 2023 que te trae lugar el próximo mes de mayo y que en esta edición girará en torno a las adicciones en el marco del programa de familia y participación educativa de la consejería de educación universidades cultura y deportes del gobierno de canarias con la colaboración de la consejalía de educación del ayuntamiento de mogán y las ampas del municipio se celebrará el próximo mes de mayo educar en familia que tiene por objetivo impulsar la corresponsabilidad en la educación y la participación familiar en los centros educativos mediante acciones formativas esta nueva edición de educar en familia estará centrada en la prevención de adicción a redes sociales videojuegos y apuestas online educar en familia es una herramienta que fomenta la participación de toda la familia en el proceso educativo del menor su andadura en el municipio comenzó en 2011 y se desarrolló de forma ininterrumpida curso tras curso hasta la llegada de la crisis sanitaria por coronavirus en mayo regresa con cuatro reuniones didácticas impartidas entre las seis de la tarde y las ocho de la tarde en los centros educativos del municipio para facilitar la participación de los padres y madres que dispondrán también del servicio de ludoteca la psicóloga y mediadora educativa edith sánchez garcía estará al frente de las mismas impartiendo dos sesiones en el seo mogán el 2 y el 9 de mayo y otras dos en el 6 playa de argineguín el 16 y el 23 de mayo para asistir no es necesaria la inscripción previa certificarán las personas que participen como mínimo en dos talleres para más información se encuentra disponible el teléfono 922 30 16 40 extensiones 22 42 22 91 educan en familia es un proyecto que realiza la consejería del gobierno de canarias en la parte de educativa donde acuden a los centros educativos a realizar charlas relacionadas sobre todo con el tema de las adicciones están hablando estamos hablando de la importancia de que las familias impliquen ya no sólo en preocuparse y en el desarrollo de cómo va el niño estudiando sino además el problema de las adicciones a todo tipo de cosas ya no estamos hablando que hay un problema de drogas estamos hablando que por ejemplo las adicciones a los videojuegos las adicciones a los teléfonos y un poco se va a tratar en la diferencia en las diferentes charlas organizadas de educar en familia pues este tipo de de herramientas que le quieren dar de esta problemática existente desgraciadamente pues más ha sido últimamente con los adolescentes y los menores el viernes también les informamos sobre la presentación a la candidatura del psoe de mogana la alcaldía por las elecciones de este año 2023 este acto tuvo lugar en la tarde del jueves en el centro cultural el mocán el centro cultural el mocán ha acogido en la tarde de este jueves la presentación de la candidatura del psoe mogán para las próximas elecciones municipales del próximo 28 de mayo el candidato a la alcaldía artemía artiles ha dado a conocer el grupo de vecinos y vecinas que forman el equipo que le acompañará en los próximos comicios en un acto donde estuvo arropado por vecinos familiares y compañeros de la formación política bajo el lema siempre en positivo el candidato pretende expresar la continuidad que ha tenido el partido en la historia del municipio ya que psoe es la única formación política que se ha presentado a todas las elecciones municipales de mogán y en positivo porque según artiles es un adjetivo que define la forma de entender la política del psoe en mogán tanto en gobierno como en oposición además del equipo de artiles el escenario del mocán estuvo presente la silla roja que acompaña a los socialistas en toda la campaña para recorrer los diferentes barrios del municipio como método de escucha activa y de conexión con los vecinos y vecina en el acto también intervinieron chano franquís el candidato del psoe al parlamento de canarias y augusto hidalgo candidato de la formación a la presidenta del cabildo de gran canaria que mostraron su apoyo a artemía artiles y hablaron de los retos a los que se enfrentan la formación de izquierda en las próximas elecciones apostando por los nexos de unión entre las diferentes administraciones por su parte el presidente del gobierno de canarias ángel víctor torres no pudo asistir al acto de presentación pero en su lugar envió un vídeo en el que destacaba el buen hacer y el carácter positivo del candidato moganero muy contento por la acogida que ha tenido entre vecinos vecinas y compañeros de otras agrupaciones que han venido a llenar esta casa de la cultura del mocán en el pueblo de mogán pues de sentimientos socialistas para mí es un honor como dije en mi intervención representar la candidatura del psoe de mogán es un honor pero también una gran responsabilidad estoy seguro que vamos a trabajar las 20 mujeres y hombres que conforman mi candidatura para dar respuesta a las necesidades que necesita este municipio y el lema que tenemos los socialistas de mogán para las elecciones del 28 de mayo es siempre en positivo siempre porque somos el único partido político que se ha presentado a todas las elecciones municipales en el municipio de mogán y en positivo porque es una forma o un adjetivo que creo que define perfectamente la forma en que tenemos de entender la política tanto cuando estamos en áreas de gobierno cuando hemos gobernado en el municipio como cuando estamos desempeñando acciones de oposición yo creo que la crispación y el enfrentamiento en el día de hoy no llegan a nada ese tiene que ser el positivismo uno de los rasgos que queremos que destaquen dentro de los socialistas moganero es un acto muy emotivo donde se nota que la gente quiere un cambio en este municipio artemi ha sido una referencia durante los últimos ocho años tanto en responsabilidad de gobierno como en la oposición manteniendo la dignidad incluso cuando tuvo la oportunidad de volver a gobernar decidió que los principios y las ideas estaban por encima de tener que tocar gobierno ha demostrado ante los ciudadanos que su filosofía es la de esa silla roja la de sentarse a hablar con la gente para ver cuáles son sus problemas y resolverlos eso es la política local eso es el estar el día a día más allá de los posicionamientos ideológicos y de propuestas hacia la gestión de gobierno no sin lugar a dudas que defiendan como socialista estoy convencido de que hoy ha sido una prueba de que el cambio si es posible mogán y que arte merteles va a poder ser alcalde de este municipio y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de radio televisión mogán nosotros volvemos la semana que viene mientras disfruten del fin de semana y sean felices